Escuchate esto Leo Wolf Music Manuel Ojeda Me voy a lanzar con los vagos Donde me conocen todos cuando salgo Desde la estación a todas las poblaciones Y ya todos saben cuando pongo mi canción Leo Wolf Music Con el pan y la coca Se pone en cuatro y se vuelve loco No puedo con su mirada que me provoca Y me canto cuando me amamos de toda la boca Y cuando la digo explota Ella en el party se pone nerviosa No le gusta que ese guacho esté despuerta Ella es la reina de la noche, la más hermosa Cuando ella se marcha no sabe si está bien o no Ella me ve su cadera fenomenal Que sus filas no me vengan a variar Porque esta noche se va a descontrolar Leo Wolf Music No sé quién me quiere volver a ver Si yo sé que se volvió no te trata bien Si quieres ver la felicidad te hago conocer Si yo sé que me viene el piso Deja tu call bien creer No sé tú que se enoja Dice que le costamos Si cuando no vemos en el party Nos desquitamos A los que miran malo Lo sé que vamos Pero como género Nos fuimos Dice llegamos Tu re bonita Toda hay que no es su atención Santa la mira Le da su mejor canción A nadie que lo detenga Él sigue adelante La fiesta no termina Hasta que salga el sol brillante Ella quiere que le dé Blan, blan, blan Y ese culo es Tan, tan, tan Hermoso Me lo gozo Si le preguntan por su novio Dice no lo conozco A mí me arrancar con los vagos Donde me conocen todos cuando salgo Desde la estación a toda la población Hace todo que ven cuando pongo mi canción A mí me arrancar con los vagos Donde me conocen todos cuando salgo Donde me conocen todos cuando salgo Desde la estación a toda la población Y ya todos saben cuando pongo mi canción Las preguntas hacemos la propia Estamos en eso Tranquilo que te vas dejamos en el proceso Pablo lo hago y yo ya no creo en eso Ahora me gustan las bodas en el seso Leo Bob Music Yo me lo quiero Del norte argentino De Tucumán para el mundo entero Esto recién comienza Se comienza Se comienza Se comienza Gracias.